Del aire que respiro, de todo lo que miras Yo tengo celos, María De todos tus momentos, y de tus pensamientos Yo tengo celos, María Antes de enamorarme, tú me decías Que los que tienen celos saben de amores Hoy debo confesar qué razón tenías Mira cómo padece mi corazón De las flores y del campo Y a ti te gustan tanto Yo tengo celos, María Del sol de la mañana Si asoma tu ventana Yo tengo celos, María Antes de enamorarme, tú me decías Que los que tienen celos saben de amores Hoy debo confesar qué razón tenías Mira cómo padece mi corazón Gracias por ver el país Un saludo Yo te asoma tu vientre Un saludo Un saludo Un saludo Y un saludo Es un saludo Un saludo Y un saludo